hola y bienvenidos super dibujantes el día de hoy les voy a mostrar cómo dibujar un león bebé lo primero que necesitamos trazar es un círculo después a este círculo le vamos a dibujar estas otras fracciones o segmentos de círculo después dibujaremos una elipse grande dibujaremos esto parecido a una s para trazar el movimiento de su cola después dibujaremos una línea inclinada y en la parte de abajo de esta línea una elipse dibujaremos esta otra línea como en punta y le agregaremos la elipse dibujaremos otra similar una línea quebrada después le agregamos la elipse en la parte de abajo y por último esta otra línea igual ya vieron son líneas quebradas como si fueran segmentos de un triángulo después vamos a unir la elipse y el círculo de arriba con esta pequeña curva vamos a agregarle grosor a su cola agregamos esta pequeña línea igual para ir agregándole grosor a la pata trasera el círculo en la elipse de abajo la vamos a dividir en 4 trazamos estas líneas después generamos una pequeña curva encima y trazamos el grosor para su pata igual trazamos el grosor para la pata la pata que está oculta en la parte trasera segmentamos el círculo en la elipse perdón trazamos estas líneas y le agregamos grosor estas pequeñas líneas curvas y otra línea junto a la que habíamos marcado para trazar el grosor de su pata segmentamos la última pata que tiene hasta el frente remarcamos con esta pequeña línea agregamos el grosor a su pata agregamos el grosor con esa pequeña curva unimos la cabeza con el cuerpo con esta pequeña línea curva y ahora sí para comenzar a dibujar su cabeza lo que hacemos es trazar dos líneas si fueran en cruz deformamos agregándole esta pequeña punta sus orejas después en la cruz vamos a dibujar dos pequeños círculos a estos círculos le vamos a agregar esta pequeña línea en la parte central en la parte izquierda y en la parte derecha vieron ese pequeño triángulo o mancha en negro después guiándonos de la línea vamos a trazar esta pequeña línea en diagonal la vamos a unir como si fuera una letra u y después lo que haremos en la parte de abajo de esta letra u es dibujar esta forma como si fuera un triángulo pero chueco lo deformamos un poquito más agregándole estas curvas en la parte de arriba después de la mitad lo que vamos a hacer es trazar una línea hacia abajo y de esta línea vamos a trazar una w debajo de esta w vamos a dibujar un pequeño rectángulo una forma cuadrangular vamos a deformar le vamos a agregar un margen los pequeños triángulos para marcar su dentadura y debajo de este vamos a hacer como una copia de lo que trazamos encima después le agregamos estas pequeñas líneas en los lados que sería el pelaje en su cabeza limpio un poco la línea para el interior del ojo dibujamos esta pequeña letra u y la rellenamos con el lápiz para que quede gruesa la línea lo mismo con el lado con el ojo perdón del lado derecho agregamos esta pequeña línea en la parte de arriba estos trazos en el centro de su oreja limpio un poco la línea para comenzar a ver en la cabeza el rostro y a ver si le voy a hacer modificaciones y en mi caso sí le voy a modificar un poco la boca voy a hacer es hacer un poco más pequeña ya vieron trazo encima del dibujo que ya había hecho porque me estoy guiando de él lo mismo para el mentón ya vieron lo hice un poquito más pequeño nada más lo mismo con su pata delantera la hice un poquito más pequeña sentí que estaba muy grande bien y de esta manera tenemos el boceto lo que sigue es comenzar a colorear bueno ya que limpiamos la línea para el coloreado lo primero que hacemos es colocarle a toda nuestro dibujo color amarillo después voy a tomar un color café lo voy a agregar en este caso en la parte del centro de su oreja pues tomó un café rojizo lo agrego en la lateral para que tenga una gama de colores diversa que no se vea tan plano el coloreado los vamos a estar intercalando el café clarito el café rojizo y el naranja y hasta el negro para oscurecer y agregarle volumen a nuestro dibujo lo mismo para su cabeza o su cara le vamos a agregar el café clarito igual que lo hicimos en la oreja después el café rojizo para que sea más cálido tono de su pelaje y el color negro en este caso vamos a delinear todo el contorno del ojo llenando en negro la manchita que habíamos puesto del lado izquierdo y del lado derecho suavemente con este mismo color negro podemos agregarle más oscuridad al pelaje en su cabeza hay que ser muy cuidadosos y trazarlo con suavidad hay que recordar eso siempre sale les digo este ejercicio se trata de estar intercalando los colores ahora para el interior del ojo utilizo el mismo amarillo para el cuerpo pero lo agrego con fuerza después voy a tomar el color negro voy a remarcar la letra u que habíamos dibujado recuerdan con este mismo color negro suavemente le voy a agregar un tonito de oscuridad en la parte de encima mucha suavidad le agregamos este tono delicadamente si gustan puede ser un tono café oscuro poco a poco les digo vamos a estar intercalando los colores si pueden dejen algunos espacios en el primer tono de amarillo que le agregamos para que esos espacios sean los brillos en la cara para la parte inferior de su cabeza o la parte del cuerpo le agregamos el café clarito primero con fuerza después degradamos o combinamos con el café rojizo para irle dando oscuridad en la parte inferior les digo es el mismo proceso que llevamos a cabo en la oreja agregamos un poco de oscuridad en la parte central de su cara rellenamos completamente negro su nariz y también si gustan pueden agregar amarillo encima aunque ya hayan colocado colores un poquito más oscuros eso le dará un tono más brillante con el negro y con el café rojizo pueden agregar estas pequeñas líneas para que para aparentar su velocidad su pelaje poco a poco les digo vamos a ir combinando estos colores los intercalamos los usamos varias veces el negro hay que recordar que hay que usarlo con suavidad ahora vamos a contornear o a remarcar en negro la boca la parte inferior de la boca interior le vamos a agregar rosa con un color café oscuro le agregamos sombra en la parte interna y lo combinamos con el negro le agregamos un café oscuro y le ponemos estos pequeños puntos en la parte central de su cara que no habíamos dibujado vamos a agregar un poquito de más sombra la parte lateral podemos colocarle estas pequeñas líneas con el café oscuro para que parezca que son sus pelitos este es un tono de café más oscuro diferente al primero que utilizamos poco a poco repetimos el mismo proceso con el lado izquierdo agregamos amarillo el café rojizo el café claro y en este caso le vamos a agregar igual color café oscuro y el negro para el ojo repetimos el mismo proceso delineamos con el tono en negro rellenamos la u en negro y le colocamos el amarillo con intensidad después le colocamos un poquito de sombra con un tono cafecito con el café oscuro le agregamos estas pequeñas líneas en la parte inferior de la cabeza para que parezcan el pelaje para su pata hacemos el mismo proceso agregamos los tonos de color que hemos estado usando en todo su pelaje agregamos oscuridad en la parte inferior del cuerpo colocamos este café y si se dan cuenta estoy dejando una línea del primer color claro para que parezca que ahí hay un brillo mientras más color agregue junto a esta línea junto a este pedazo que voy a dejar en blanco o con un tono más claro este tono se va a ir aclarando más porque porque estoy llenando de color todos los alrededores percalamos les digo el uso de los colores donde quiero que se vea un poquito más rojizo le agregó el naranja rojizo donde quiero que se vea oscuridad le agregó el café oscuro y lo degrado lo combino con este café más clarito pues tomo un color oscuro le agregó estas pequeñas líneas en la parte de arriba le agregó negro con suavidad y lo degrado después con el color rojizo con el negro le agregó sombras en la parte inferior del abdomen está olvidando dibujarle sus bigotitos que hacemos estos pequeños puntos y los podemos unir o combinar perdón con el color papel un poquito más claro para que se vea más orgánico el dibujo está todo compuesto está unido agregamos un poco de sombra en la parte inferior de su boca y hacemos el mismo proceso con el otro lado el lado derecho agregamos estos pequeños puntos para su bigote sombre hacemos la lateral digamos sombra en la parte inferior y ahora con el negro suavemente le agregamos un tono de oscuridad en la parte inferior de su cabeza lo mismo en el centro de su oído o su oreja del lado derecho coloreamos las patas traseras entregamos el amarillo después el café clarito después el café rojizo el mismo proceso que llevamos a cabo con todo el cuerpo aumentamos sus deditos en este caso primero con un color rojizo después vamos a tomar un tono más oscuro poco a poco le vamos agregando volumen a la parte trasera de su cuerpo en la punta de su cola vamos a utilizar el color negro y lo agregamos suavemente primero para que se combine con los otros tonos y después le agregamos un poquito de mayor fuerza lo que sería en la punta de su cola bien y de esta manera tenemos el dibujo de un león bebé este trazo fue a petición de luis arts luis arts espero que lo hayas dibujado que te haya gustado muchas gracias por la idea me encantó recuerda compartirlo en todas tus redes sociales para que todos sus amigos para que todos dibujemos muchas gracias por haber visto el vídeo recuerden suscribirse darle me gusta comentar activar la campanita para que se enteren cada vez que subo vídeo pero lo más importante de todo es que todos los días dibujes lo que te haga feliz gracias y hasta la próxima